¡Hola! ¡Buen día! Estoy muy contenta. Me gusta. Mueve un poco la estantería esto de que esto pasó de verdad. Sí. Cuando se nos... Cuando se nos contan. ¿Cuento todo? No, todo, no. El final es todo. El final, no voy a spoilear que el final... No. O sí, quedate hasta el final. Vamos a ver. ¿Vos sos el señor Jiménez también? No. ¿Quieres que te haga un poquito...? ¿En serio? Yo no soy Daniel Irman. Yo estoy invitando a Daniel Irman. ¿Cómo me sale? Excelente. Soy muy buena. Soy muy buena invitando a Daniel Irman. Excelente. Ah, contá. Entonces, Diego Sorondo nos presenta, que es un gran productor, nos presenta esta obra y cuando me pasa el guión me dice, mira que ya hablamos con la Asociación Autista del Uruguay. Esto surge de un caso real de una escuela de Merlo donde un grupo de padres, porque había un niño con condición del espectro autista, hace un complot y decide expulsar a ese niño de la escuela. O sea... Qué terrible. Terrible. O sea, viste cuando te dicen algo y decís, esto no puede ser. Y hubo un chat que se viralizó de ese grupo de padres festejando la decisión de expulsar a este niño. O sea, tremendo. La crueldad. Primero, estamos hablando de un niño. Ninguna persona por ningún tipo de diferencia que tenga la vida tiene por qué salir de ningún lado, ¿no? Eso es obvio. Pero un niño, una escuela. Entonces, esta obra es una obra de humor con una clara denuncia de que esto no puede suceder, obviamente, ¿no? Ni por parte de un grupo de padres, ni por parte de una institución educativa, que lo que más tiene que hacer es cuidar a los niños y las niñas, obviamente, y potenciar a cada uno desde lo que es. ¿Pero ya lo echaron de la escuela al niño? En el caso real, sí. En el caso ya fue muy... Siguió todo en su momento. Ya ni me enteré. Contame, desde el humor, ¿cuál es el desafío más importante para una obra de este tipo? Bueno, es cuando te reís de algo que duele. Claro. Porque cuando empezás... A mí me toca interpretar a Olga, que es la directora de la escuela, y decís, bueno, hay una premisa que tenemos los actores y actrices, que no juzgamos a nuestros personajes, ¿no? Nos metemos de lleno para generar una empatía con el personaje, y puede ser el villano más villano, y si tú lo estás juzgando, hay como una distancia. Entonces, hay esta mujer, mira todo lo que hace, empezás a encontrar cosas que tienen en común contigo en el proceso de actuación, y creo que lo más desafiante es decir todas estas palabras sabiendo que estás diciendo cosas aberrantes, ¿no? Porque esta directora, por ejemplo, voy a contar un poco, ella también está en complicidad con los padres. Ella no se pone en el lugar que debería estar una directora, ¿no? Claro. Lo que creo que debería ser una... O lo que una espera de un lugar donde se pondría una directora. Lo que yo espero de la directora de donde estén mis hijos, obviamente, y bueno, todas las personas que estén los hijos. Entonces, el desafío más grande es ese. Tratar con respeto un tema, y con humor un tema, porque creo que el humor lo que hace es romper barreras, la gente como que baja las defensas, se empieza a reír, y ahí te estás riendo, te empieza a dolar de lo que estás riendo, y viene la reflexión después en la mesa posterior de la pizza, de pa, mira que increíble, y capaz que eso te propulsa a tener conversaciones que no tenés con tus hijos y tus hijas, porque estas conversaciones hay que tenerlas, o pararte diferente en, no sé, si en la escuela, donde se dé, en tu lugar de trabajo, donde se dé una situación, saber que vos podés ser protagonista y no permitir que esto suceda. Entonces, el desafío es eso, y hacerlo con mucho respeto. Qué lindo. Y con mucho desparpajo. Desparpajo, usé la palabra desparpajo. Te felicito. No, de los 80 creo que es la palabra desparpajo. La utilicé, desparpajo. Dana, y también formas parte de un elenco que es anormal, porque hay una mezcla ahí como de nombres y personalidades que uno las ve todas juntas y dice, bueno, a pesar del texto y de la propuesta, que es muy llamativa, también el elenco lo es. Sí, pero ¿sabes qué? Somos un buen guiso de mondongo. O sea, como que todo encontró su sitio. Al principio, me pasó lo mismo que vos, ¿no? Porque el elenco vamos a mencionarlo. Está Noe Echeverry, que es el primer texto que ella va a interpretar en el elenco. Ay, mi vida. Está brutal. O sea, lo que labura esa mujer, por favor. Es impresionante lo que trabaja y el talento que tiene. Está Cata Ferrand, que es gran actriz. Está Coco Chahue, gran actor, que a mí me sorprendió. Nunca había, bueno, nunca había trabajado con Noe. Habíamos hecho monólogos de la vagina ya en el año dos. Está Alie Kotler, que es una actriz argentina, que se suma, estoy yo. Y está Álvaro Mandugón, que bueno, ¿verdad? Es el actor que uno siempre quiere trabajar, admirado por mí de mucho tiempo. Entonces, entonces... Y estoy yo también metiendo la sal, creo, en el guiso, en lo que hablamos del guiso. ¿Sabes que nos llamamos increíbles? Adriana Da Silva, la amo con una intensidad imponente. Siempre digo que tiene ojos de luz y ojos de ilusión. Ella mira y todo lo que dice lo transforma, lo potencia, lo agranda y se va a bandera en la asistencia de dirección. Y la producción de Diego Sorondo, que es de las producciones más hermosas y cuidadas que me tocó trabajar. Bueno, ahora estamos trabajando en una gran producción que después... Y con Flo, ¿verdad? De Juan Luis Granato, que también es un gran productor. No hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Porque es difícil en nuestro rubro que haya buenos productores. Sí. Y entonces es un equipo que está buenísimo desde todo nivel. Con mucho humor. Son muy trabajadores y trabajadoras. Toda la primera lectura y algunos ya tenían subrayado el... Que lo mejor de ser actriz es subrayar, ¿verdad? Tener un flúor y subrayar el guián. Mirá cómo sub... Obvio. Claro. ¿Ves? Él te subraya muy bien. Ya hago lo mismo. ¿Años de programáticas solo para subrayar? Solo. Mi cartuchera llena de colores. Y ya en la primera lectura ya había una cosa de los personajes puestos. Entonces hay una mirada ahí de quién se eligió, ¿no? Que parece como... Mirá qué raro este elenco. Le decimos sí a esta combinación. Dana, y están... Se ya van a estrenar con salas totalmente agotadas. Y la segunda ya está ahí casi llena. Sí. ¿Cómo se van preparando teniendo en cuenta ese dato? Me acabas de generar mucha nervios. Gracias. ¿Es este sábado? Claro. ¿Es este sábado? ¿Viste que la semana del estreno? Este sábado. Este sábado. Si ya sacaste tu entrada, nos vemos. Si no... Lo siento. Perfecto. Tenés que ir el otro sábado 17. Estamos preparándonos a pura candela esta semana. Ensayos todas las noches en las salas sin parar. Porque claro, es como una masa, ¿no? Se trabaja mucho la masa en los textos, ensaya, tiki, tiki, tiki. Se deja laudar un poquito y en la última semana retomas y ya le das la forma para que eso crezca y sea maravilloso. Doy una primicia. Sí, por favor. Porque yo soy así, escándalo. Decilo. Escándalo en el programa. Así es. Bueno, tan pronto. Te casás. Ya me casé. Y bueno, con respecto a eso, te sigo eligiendo. Mira, lo normal. Te sigo eligiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Desde los 13 años. ¿En serio? Qué divino. ¿Ves? No es normal. Pero no es normal los años. Descreído. Descreído. Bueno, fue, vino, no sé qué, pero era el amor de mi vida. Cuál boom, él volvía. Este también. Claro. Claro. ¿Vos también tenés una historia de amor así longeva? Sí. Pero no es normal. Bueno, no sabemos qué es lo normal. Claro. Lo normal es lo que cada uno vive, claro. Lo que cada uno vive. Lo que cada uno vive. No es normal que alguien diga, voy a dar una primicia en un programa de televisión. Ay, no lo digas. Y no. Y no lo dejen decirlo. Ah, pero ya me había olvidado. Ves, vos me llevaste por otro camino. Agregamos una función el domingo 18. Ah, qué lindo. Domingo 18 de agosto. Más temprano capaz. Más temprano. Bien ahí. La podés sacar también en la boletería del movie, la entrada, porque están agotando las funciones así, como una cosa con mucha vorágine. Entonces, se agrega esta función de domingo, que está bueno porque hay gente que le gusta ir al teatro el domingo. Sí. Tenés más tiempo, vas. Así que si vos sos de esos, ya podés sacar tu entrada ahí en la boletería del movie. Más temprano, salís casi de día te diré. Dana Lieberman, ¿tú has normalizado ser una actriz que agota todo lo que hace? Porque hasta ahora hemos hablado de tus espectáculos acá. Hablamos, trajimos a Márquez para hablar de Anami, estaba todo agotado. Sí. Venís a hablar de Paranormales, está agotado. ¿Has normalizado eso? Veo a Humberto que comparto este año contigo. Está agotado. Está agotado. No, no lo normalizo. Cero. O sea, me parece increíble. En las temporadas de Anami que bajamos hace una semana, era como la sensación de gratitud, porque la verdad, ir al teatro es todo un tema, ¿no? Si tenés familia, acomodar a la familia. Si no tenés familia, convencer a alguien que te acompañe. ¿No? Pagar una entrada, poner tu tiempo, el transporte, todo. Entonces, para mí, el agradecimiento que yo tengo para el público es gigante, porque no existimos sin el público. Entonces, no lo normalizo, lo normalizo, lo agradezco profundamente. Todas las personas que han sacado entradas para espectáculos en los que estoy, u otros, vayan mucho al teatro, a ver todo lo que puedan. Es una maravilla. Es de los pocos fenómenos vivos, presentes, donde la gente está entregando su 100%, ahí, y nunca más. Voy a llorar. ¡Ay, cosa más linda! Sí. Y divino que nos están acompañando en Paranormales, que hace una apuesta gigante, porque el movie es gigante. Sí. Es una sala gigante. No son 100 personas que están agotando. ¿Cuánta gente entra? 630. ¡630! Y ahora es mi madre, que va a estar todas las escenas. ¡No, mamá! La grande es 630. Más, más. Podés vender más entradas. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, qué belleza eso que estás diciendo, esto de la conjunción de delencos distintos, porque eso que nombraste así al pasar, son como también distintos formatos de las obras de teatro. Que se dé esta obra, que nos estábamos olvidando de este caso de 2016, 2017, y lo traiga de vuelta para hablar de normalidad, de inclusión. Lo estamos haciendo en este programa también. Que vos te puedas poner sobre la mesa, ir a reírte un rato, porque también está bueno que sea una obra de humor, pero que también te vayas con una discusión, como dijiste vos, para conversar en familia. Sabés que lo que invita a la obra, que es muy interesante, porque los autores, que son Veronese y... Gracias. De Damián y de Federico. De Federico. De Federico. Dormo muy poquito, se van a comprender, y disculpar. Lo que proponen es ponerse en los zapatos de los otros personajes. ¿Qué pasaría si fueses vos la que está en esta situación? Y de una manera dramatúrgica, que no voy a espolear, pero está muy interesante, porque sorprende mucho cómo se da en el texto. Todos los personajes, en un momento, están puestos en ese lugar. Entonces la invitación es también al público. ¿Qué pasaría? Porque claro, si vos estás sentado, ¿no? Mira, observando lo que pasa, mira lo que le pasó a este nene o a esta niña. Mira, ah, no, yo haría... Pero si sos vos, ¿no? Si hacemos ese ejercicio de ponernos un rato en ese lugar, entonces está hecho de una manera muy, muy interesante, que te lleva a ese lugar y que te hace pensar y te hace... Te estabas riendo hasta hace un rato y ahora sos vos el que está ahí, y ahora sos vos el que está ahí, y ahora sos vos el que está ahí. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Usted en su casa, ¿qué haría si fuese usted? ¿Lo haría igual que mirando a otra persona, no? ¿Qué tanta responsabilidad tomo cuando es el otro? ¿El otro o la otra, no? A veces es... Tengo un amigo tan sabio que siempre me dice, ¿Vos te das cuenta, Dana Sebastián, se llama? ¿Que ya pasó el tiempo en que podemos cerrar la puerta y olvidarnos lo que le pasa al vecino? ¿No? Es... Ya está. No se puede cerrar la puerta, aunque la cierres con tranca. El vecino es el vecino, y la vecina es la vecina, y es fundamental estar ahí... Bueno, esto se puede ampliar a todos los... Claro. Los universos, ¿no? De los conflictos bélicos hasta los conflictos... Lo que le está pasando al de al lado es tuyo también. Claro. Me emocioné con todo esto que dije, pero lo pienso de verdad. Bueno. Sí. Tranquila, calma. Voy a respirar. Qué lindo. Bueno, pueden entrar a mui.com.uy y sacar las entradas para cuando consigan. Para el 17 o el otro. Para el 17, para el 18. El 18, últimas entradas, y el 18 estamos inaugurando. O sea, la primicia... Estaban esperando que llegue la primicia en este programa para ponerlas a la venta. Muy bien, ya. Ya podés, Soledad, ponerlas a la venta. Paranormales, donde se trata todo este tema de la condición del espectro autista, con mucho humor, con un gran elenco, una gran producción, no se van a arrepentir. En principio agosto. Muy bien. Sí. En principio todo agosto. Muy bien, gracias. ¡Muchas gracias!